Mi madre selva Mi madre selva, reina de las flores Eres molle guabaco, guabirá Con el encanto de tu perfume Coñame barrio, reñú, amá Se va a llepotr Y en mi mira y coba Aceroja y cuba Lojeza, huibe Trigueña, yucu Reza para mí Y en mi mira y cuba Mi nada, y co ve mide Mi madre selva, escucha atenta Quiero que sepas en base Estoy sufriendo triste amargura De quererte tanto sebo Mi madre selva para ti Mi canto, mi despedida Y mi adoración Adiós mi reina Me voy cantando la dulce pena Del corazón Trigueña, yucu De mi corazón Me voy con dolor De un gran querer Eres mina sebe O ajaco estebo Se consolajaron Se conemae Te adoración Te adoración Gracias por ver el video.